Hola, mi nombre es Steve y hoy les voy a hablar sobre la playa. Algunas veces te molesta la playa porque se te mete arena en las sandalias. Si están rotas, si están viejas, se les mete arena, como si tienen hueco o algo. No se sabe. Pero yo tengo unas nuevas y les dije, les voy a decir que la playa Algunas veces pasa accidentes. ¿Te gustaría que te golpes contra la arena? ¿Para que no? Bueno, este... Este... No.